Buenos días, mi nombre es Mariana Díaz Murillo y hoy voy a explicar una reacción química. Acá tenemos el ácido, que es el vinagre de manzana, y el base, que es el bicarbonato de sal. Cuando se mezclan, se forma dióxido de carbono, que es un gas que es el responsable de las burbujas del volcán, sal y también se forma agua. Ahora, pues acalice unos remiendos porque se agrieta la arcilla, y ya le eché el agua hasta la mitad, ya le eché colorante, ya le eché jabón, y ahora le voy a echar el bicarbonato de sodio y por último el vinagre. Y ya se lo che, y ahora vamos a ver la reacción. Vamos a echarle una copita de esta tapa de vinagre, y pues la idea es que se haga la reacción. ¡Gracias!